No volveré a creer en todo lo que digan Si confié plenamente en ti y me fallaste Oh no, duele hoy saber que todo fue mentira Porque el amor se me escapó mientras dormía Cupido un día me dijo que confiara plenamente en él Que el amor a mí vendría pero nunca llegó Cupido no existe, Cupido no existe Porque mil veces lo he llamado y hasta hoy no ha contestado Ay, Cupido no existe, Cupido no existe Porque sus flechas me han fallado y el amor me ha abandonado Cupido no existe, Cupido no existe Porque mil veces lo he llamado y hasta hoy no ha contestado Ay, Cupido no existe, Cupido no existe Porque sus flechas me han fallado y el amor me ha abandonado Ale, sea romántico, baby Y a ti te gustan mis canciones, mami Pues tú tranquila Que yo ya lo sabía Es un artefacto que no tiene contraindicaciones Fue creado para hacer sufrir los corazones A veces ríes, a veces lloras Pero siempre sufre la persona que se enamora Y lloras cuando te han decepcionado Por eso en mi vida Cupido ya está descontinuado Y a partir de ahora no quiero saber de amores Porque sé que el destino me tiene cosas mejores Entregué todo mi amor Pero fue una ilusión No hay un ángel del amor Eso es mentira Oye Cupido en donde estabas Cuando te necesitaba Te escondiste No hay un ángel del amor Eso es mentira No hablen de Cupido que no quiero verle En vez del amor yo prefiero suerte No hay un ángel del amor Eso es mentira Y ya no creo en el amor Me han destrozado el corazón No hay un ángel del amor Eso es mentira Si usted no sabe de ese mito Venga yo le explico No hay un ángel del amor Eso es mentira Cupido no existe Cupido no existe Porque mil veces lo he llamado Y hasta hoy no ha contestado Ay Cupido no existe Cupido no existe Porque sus flechas me han fallado Y el amor me ha abandonado